A la cancha que viene Chichemo, con su demo, al vivo, el no se puede callar, si te bate la verdad, se chive pomona, o la popular. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del DEM, donde hablaremos en detalle del superclásico ganado por River ayer a la tarde. En un partido vibrante, los millonarios vencieron por 3 a 1 a Boca Junior. ¿A uno de los panelistas tiene alguna reflexión? Yo estoy muy contento con mi River, que jugó un partido fenomenal, pero estoy triste por mi Boca, que jugó un partido extraordinario. ¿Te parece que el resultado se ajusta al trámite del encuentro? Mi River fue una locomotora, pero mi Boca fue una tromba. La objetividad la dejaste en tu casa, ¿no, bambino? José Sanfinito, usted que ha dado cátedra sobre el verde césped, ¿puede hacer alguna observación acerca de este superclásico que pasó? Sí, que los jugadores de hoy en día son basura. Yo en un partido allí te metí a 7 u 8 goles antes de empezar a transpirar. Querido Tano Facín, espera una reflexión, se suda de tu parte, por favor. Sí. Ricardo Lavolpe me hace acordar a un chino que duerme mientras lo agarra el tsunami. Ya está con el agua hasta el cogote y todavía no se ha vivo. No sé, Tano, me parece demasiado drástico, pero lo cierto es que Boca está sufriendo mucho más que cuando el coco estaba al mando. Lavolpe es un prodigio de la táctica, es Mozart. Los jugadores están chochos con él. Los jugadores no entienden un carajo. Daso lo entró a jugar con un quilombo tan grande en el marote que no supo para dónde agarrar en todo el partido, viejo. También hay que darle méritos a River, que aprovechó al máximo la ventaja que tuvo. La ventaja de terminar jugando con un hombre de más. No, la ventaja es que Gallardo fue al banco. Gallardo no fue en la partida y los dos jugadores que se recibieron de ídolo fueron Belusky y el Pipita Higuaín, autor de dos grandes goles. Grandes goles eran los 10 o 12 que hacía yo por fin de semana, no esas dos garompas. Y hablando de garompas, linda las tres que se morfó San Lorenzo, ¿no? Eh, no nos apartemos del superclásico, por favor. Déjame disfrutar, que Rogeri está viviendo en un infierno, por favor. En Boca fueron los pibes Palacio y Gago quienes dejaron una buena impresión. Ay, los dos juntitos son dinamita, Fernando. Me los imagino vestidos con delantal. Mientras jugamos a que yo los pierdo, pero en realidad los agarro de sopetones. Pero tal vez la figura de Boca haya sido Morel Rodríguez. Ahí paso, ¿ves? Un juego particular en mitad de cancha, entre el pie de Domingo. Quien se pasó todo el partido peleando con Gago en un intento por sacarlo del encuentro. Mirá, si Gago se envainó la mitad de mujeres de las que se comenta, a mí también me gustaría cagar los palos. A mí no. Yo en mi época me empomaba a doce mujeres por semana. Tengo mejor promedio que la Brune y Stéfano juntos. Pará de estilar mentiras y veneno, viejo caladura. Contadle un segundo de cámara. Hacé lo que sea. Qué suerte, Armando. Se me olvide por teléfono con nosotros. Me parece que está enojado. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo estás, gordo? ¿Te recuperaste la derrota de ayer? Como se nota que sos un mercenario que no se casa con nadie, cerdo. Obvio que no. Sigo caliente como una plancha. No estés así, fenómeno. Nuestro Boca fue una maravilla. Once gladiadores en el verde césped tratando de... Te juro que si hoy tengo que escuchar una de tus gansadas, me pego un tiro, bambino. Bueno, entonces me voy a llamar al Brasil del 70 de los silencios, genio. Armandito, Boca perdió, pero sigue primero. ¿No ves a la golpe como el futuro campeón? A la golpe, con lo calentón que es, más que campeón, lo veo reventándose a palo con un periodista antes de que termine la apertura. Armando, te quiero preguntar por esos borregos irresponsables que se hacen expulsar en un clásico. Yo no tuve ni una tarjeta amarilla en 20 años de carrera. El pibe Silvestre no se fue expulsado por el responsable. ¡Que digan la verdad! Ay, cómo te quiero, Armando. Nunca me fallás. Todo el país está interesado en escuchar cuántas gansadas esté dispuesto a decir. No de lo peor, Bypass. Pero el que tiene la culpa de que Silvestre ya se ha tenido que ir fue la golpe, que el sábado de noche preparó comida mexicana en la concentración. Silvestre se mandó ocho tacos y al día siguiente tenía una cagadera demencial. Si se quedaba dos segundos más en la cancha, los pantaloncitos iban a parecer los de platentes. Armandito, no tendrías que decir esas cosas. Te van a criticar. Pero, Bambino, si me criticás, cuenta al aire una de las anécdotas que se te atribuyen y no salís de la cárcel en tu vida. No, Armando. Yo creo que el Bambi no se refería a sí mismo, sino a los periodistas. A los chesos le toman la leche al gato. Le huelan de calentura al catadía. Le juegan 20 segundos a lo bestia Fede Domínguez. Le terminan el partido sin dientes delanteros al Pampa Calvo. Un tema que no se puede dejar pasar son tus declaraciones explosivas que hiciste en la semana, Armando. No dejaste títere con cabeza. No fue para tanto. Solo le pegué a Ruggieri, Basile, Rivolzi y al ganso del preparador físico del coco. Nada más. Tranquilito. De verdad te parece que el técnico de la selección tendrías que haber sido vos porque Basile está viejo. Sí, yo al coco lo adoro, pero la verdad es que ya está mayor. Pero es algo que no entiendo, Armando. ¿Por qué está viejo para dirigirle a la selección y no a Boca? Muy simple. Es porque yo quiero dirigir a la selección, no a Boca. Chancho, veleta, amante del poder. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Solo tal vez haya lugar para una pregunta más. A ver, Tano. A mí me gustaría saber, Armandito, ¿cómo ves a la selección para el partido del miércoles contra España? Bien, ganamos seguro. Y no porque seamos unos fenómenos, sino porque los gallegos tienen unos quilombos en la cabeza increíbles. No falla, señores. Es más puntual que el Big Ben. Corten todo. La guarrada, por favor. Hay veces que me gustaría pegarte con un palo en el marote, cerdo. Hoy es uno de esos días. Ok, ok. Te escuchamos. Los gallegos se están prostituyendo todas las noches por dos mangos en la Plaza Mayor. Carles Puyol es el más vicioso y está sobando quena por migajas. Y encima, sin globito. En los últimos tres días, se contagió 93 venerias. Y estas costumbres promiscuas las comparte con Pelea, Blanch, Blatter, Subin Meta, Greg Luganis, una de las ketchup, Jorge Dorio y el Barbeta Come Caca de Ravi Shankar. ¡Gracias! ¡Saca, por favor! Ahora sí, no tengo que ir a la pausa, pero no se muevan de ahí. Porque cuando regresemos, un doctor nos va a mostrar el punto exacto de la garganta en donde estuvo los huevos pasarelas la mayor parte del partido. No se vayan. Ya vuelvemos. No se vayan. Ya vuelvemos.